...tiempo, pero por supuesto tiene muchísimas ganas, muchísima ilusión y esperemos que dentro de muy poco tiempo la veamos nuevamente en las pistas de competición. No debe ser, no debe dar mucha alegría estar todo un año preparándote y haciendo los torneos intermedios y clasificatorios tanto de la Copa del Mundo como pasando todos los controles para el Campeonato de Europa y en el último mes lesionarte. Ella estuvo allí pero estuvo, pues ya decimos, escayolada, iba con muletas y estuvo viendo el Campeonato en directo pero yo supongo que más le hubiera gustado estar participando. Aplausos Pero ya tienen al conjunto español que en el montaje de tres flotas y tres cuerdas con el que consiguieron la medalla de bronce en el Campeonato de Europa de Gothenburg. Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Sí, sí, pero ha sido un ejercicio bastante bueno y ya comentando lo que tú misma decías, Paloma, que es la época en la que estamos y, bueno, las sinastras se han incorporado ahora mismo nuevamente. También comentar, pues, las grandes dificultades de este ejercicio, el dinamismo y, bueno, sobre todo, pues, una sincronización muy perfecta que han de tener en el ejercicio. Vemos en las imágenes una doble dificultad, dos volteretas y un pequeño fallo del ejercicio en el final, pero muy bien. El ejercicio, la verdad, es que ha salido bastante bien.